¿Qué tal amigos de Notimex TV? Soy Alejandro Garza y nos encontramos afuera de Coapa, la sede del Club América y les queremos informar que se espera que el día de hoy el entrenador Miguel Herrera renueve su contrato por tres años más para dirigir al equipo de las Águilas de la América. Cabe mencionar que existe una cláusula en donde dice que si Miguel Herrera recibe una oferta de algún equipo del extranjero que le convenga, podrá rescindir su contrato sin ningún problema. Entonces quedamos a la espera de que Miguel Herrera el día de hoy firme esta renovación de contrato por tres años más para dirigir el equipo de las Águilas de la América. Yo soy Alejandro Garza y los invito a que sigan aquí en Notimex TV para mayor información.